¿Qué significará nosotros tenemos la mente de Cristo? Esta es una presentación que hacemos para el personal de los centros comunitarios, pero por supuesto por ahí lo pueden aprovechar otros. Y el pensamiento, lo que queremos compartir es desarrollando una mente bíblica. ¿Por qué hace falta desarrollar una mente bíblica? ¿Cómo podemos desarrollar una mente bíblica? Y en este devenir vamos a ir analizando y vamos a tener muchos versículos de la palabra de Dios y en algunos momentos voy a leer solo la transparencia o la diapositiva para no abundar en palabras y para que esto sea como un disparador para que ustedes puedan conversar. ¿Por qué, decimos, debemos desarrollar una mente bíblica? En primer lugar, por nosotros mismos no estamos preparados para las filosofías, ideas y paradigmas que enfrentamos en la sociedad actual. No estamos preparados, hemos sido la mayoría de nosotros formados secularmente y entonces no sabemos cómo defendernos. Necesitamos una mente bíblica. Las filosofías no bíblicas, humanismo, posmodernismo, ecologismo, determinismo genético, etc., continúan dominando la cultura. Y esta expresión, que la ponemos ahí en mayúscula, es causando que muchos abandonen su fe mientras se convierten intelectualmente a estas y a otras cosmovisiones. Al no tener una mente bíblica, al ser impactados por el bombardeo de la información de las filosofías, ideas y paradigmas no bíblicos, muchos trastabilan de la fe. Muchos jóvenes van a la universidad y de repente empiezan a cambiar porque dejan de leer su palabra, la Biblia, dejan de estudiar la Biblia y se dedican a estudiar las filosofías humanas y huecas. Y entonces quedan sojuzgados, quedan sometidos, quedan dominados por nuevas filosofías, nuevos paradigmas, nueva cosmovisión. Hace unos días perdí el celular y, oh sorpresa, me llamaron para decirme que lo habían encontrado. Era un celular caro, muy caro. Y voy a un McDonald's de Beiru y López de Vega cerca de casa y una señora lo tiene en la mano y yo me presento y le quiero regalar al chico un libro, un Nuevo Testamento ilustrado. Y él me dice, diez años, escúchame, me dice, yo soy ateo. Diez años me dice, yo soy ateo. Su madre envió a su hija a la escuela evangélica, después me entero. Ella tenía cierta inquietud, pero solo no era creyente, sino que su hijo, evidentemente un chico que piensa, que hay muchos chicos que piensan con diez años, porque la mente no se desarrolla a partir de los dieciocho, y el chico ya había puesto, hecho su posición, soy ateo. No, no, yo, gracias, yo soy ateo. Pero le dije, mirá, como era un ejemplar hermoso del Nuevo Testamento todo ilustrado en cómic moderno, es un cómic, mirá, le digo, acá tenés, y ya que te gusta pensar, lee esto para que veas lo que dice Dios y lo que decimos los cristianos, y tenés tu pensamiento, pero confrontá. Y el pie se lo llevó. Después me agradeció porque, como para no pagarle el regalo, para no pagarle el servicio de que me devolvió el teléfono, yo puse un dinero justamente en el pasaje de la Navidad. Así que en un momento dado la señora me llamó por teléfono y me dice, gracias por lo que encontró mi hijo en el... Pero diez años ya dice, soy ateo. Quiere decir que los paradigmas antibíblicos ya están influenciando. Yo recuerdo haber estado en una reunión de hermanos en Brasil, de un grupo de creyentes en una familia, como una reunión familiar, y conversaban acerca de cómo a los niños de jardín de infantes los llevaban a buscar gnomos a la plaza. O sea que hay una invasión, un dominio del príncipe de este siglo en el tema del pensamiento y de la lucha por las mentes. Seguimos. Ahora, decimos, es imperativo equiparnos para pensar bíblicamente. Es imperativo, no es una opción. Digo, ¿y qué tal? No, debemos equiparnos para pensar bíblicamente, para juzgar bíblicamente, para filtrar bíblicamente. Lo cual significa que debemos aprender a amar a Dios con toda la mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Un esposo que ama a su esposa termina el trabajo y quiere volver a casa para encontrarse con su esposa. Un padre que ama a sus hijos quiere llegar a casa para encontrarse con sus hijos. Su mente está pensando y pasa por una juguetería o pasa por un kiosco y compra un chocolate porque su mente está pensando en su hijo y está haciendo cosas para llevarle un regalo a su hijo. Papá te trajo esto, papá te trajo el otro. O mi amor, le dice a la esposa, toma aquí una flor. ¿Por qué? Porque su mente está en ella. Y así tiene que ser nosotros con Dios. No solamente con nuestro corazón. No es un tema de sentimientos, es un tema racional. Y lo amamos a Dios con toda nuestra mente porque vemos su obra, su creación y su obra en la cruz y su redención. Tenemos que entender los tiempos en los cuales vivimos. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta del tiempo difícil. Ustedes saben discernir, dice Mateo 16.3, el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Ellos eran hombres de campo, eran hombres de la pesca. Entonces veían la nube y decían, va a llover, no va a llover. Veían, eran gente de campo y veían cómo se manejaba la lluvia y decían, tenemos pasto, no tenemos pasto. Pero tenían que ver con eso, pero no tenían comprensión del mundo en el cual les tocaba vivir. Y por lo tanto, debemos desarrollar una verdadera cosmovisión bíblica para cada área de la vida y del estudio. El versículo puesto aquí es el testimonio de Jehová el fiel que hace sabio a Sancillo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios muere en abundancia en nuestras vidas, tenemos una cosmovisión y podemos mirar al mundo con el filtro de la palabra de Dios. Y entonces vemos lo bueno y lo malo a la luz de la palabra de Dios. Y puede ser una persona sencilla. Sí, claro, mi suegro era un hombre sin letras, entre comillas, pero un hombre que amaba la Biblia y leía la Biblia. Y no leía el otro libro, pero todas las noches estaba leyendo una hora, dos horas la palabra de Dios. Y él sabía y encima recordaba bien los pasajes y los versículos, capítulos y versículos. Y entonces los profesionales, los médicos, la gente preparada académicamente, venían y le decían, don Pepe, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece esto? ¿Qué le parece esto? Porque sabían que él le iba a dar una opinión bíblica, una visión bíblica del problema. Era un hombre sencillo, pero era sabio porque había tomado el testimonio de Dios. ¿Por qué debemos pensar? Dos razones para pensar. Una, Dios nos manda a pensar con instrucciones precisas de amarle con todo el corazón, con el alma, con la mente y con todas nuestras fuerzas. Dios nos manda a pensar. Si nos dice que le amemos con toda nuestra mente es porque tenemos que usar la mente. No tenemos que onubilarlo, no tenemos que mantenerlo en condiciones para pensar. Y en segundo, pero para pensar lo que Dios quiere que pensemos, nuestra mente necesita ser renovada. Pablo lo declara en Romanos 12, 1 al 3. No debemos conformarnos a este mundo, tomar la forma de este mundo, sino transformarnos por la renovación de nuestra mente. Y tomar la forma de este mundo. No, 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 aunque es verdad, no tenemos que ser golosos, sino tenemos que andar en vicios y qué sé yo. No tiene que ver con eso. Aquí en este contexto tiene que ver con no pensar lo que piensa el mundo. Tenemos que ser cuidadosos en eso. No pensar lo que piensa el mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Transformados por la renovación de nuestra mente. Eso es muy importante. Es muy importante. Una mente renovada. Seguimos. ¿Cómo es la mente humana? ¿Cómo es la mente que tiene que ser renovada? Que la va a renovar la transformación por la obra de Cristo y por la presencia del Espíritu Santo. En primer lugar, es una mente vana. ¿Sí? Dice, dice Romanos 1, 21. Han conocido a Dios, no le han honrado como a Dios, ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando tonterías, vanidades, y su necia mente se ha quedado oscuras. La versión 60 dice, entenebrecidas, entinieblas. ¿Sí? La mente del hombre es una mente vana. El pensamiento del hombre es un pensamiento que piensa tonterías. Tonterías para él, para su beneficio y para su placer, y tonterías para perjudicar a los demás. Tonterías. La otra mente es una mente endurecida. Segunda Corintios 3, 14. La mente de ellos fue embotada y hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo que sólo en Cristo es quitado. Esta mente endurecida no dura por ser mala, sino dura porque no se mueve. O sea, al enemigo no le interesa que la gente piense, por eso lo hace pensar vanidades, lo hace pensar tonterías. Y entonces, al pensar tonterías, la mente se endurece, pierde ejercicio. Yo como, no hago ejercicio, no camino, entonces me voy endureciendo. Tengo que volver a moverme para salir de mi endurecimiento. Y para eso tengo que pensar, y pensar con la mente de Dios. ¿Qué otra característica tiene? La mente puede estar cegada. Si todavía nuestro Evangelio está velado, entre los que se pierden está velado. ¿Por qué? Porque no ven el Evangelio. La mente del hombre, la mente del hombre natural, del hombre sin Cristo, está cegada por el enemigo. Cegó los entendimientos. Solamente la luz del Evangelio, y esto es obra del Espíritu Santo, puede iluminar esa mente. Seguimos, la mente hostil. Y a vosotros, Colosenses 1.21, que un día erais extraños y enemigos por la mente, en vuestra mente, en las obras las malas. O sea, la mente era enemiga de Dios, un rechazo frontal a Dios. Dios, no. Para los 1, no quisieron tener en cuenta a Dios. A mí me queda muy claro. Es lo que el mundo que vivimos nos vive. No quieren tener en cuenta a Dios. Siempre cuando llega Navidad, comento que hay grandes negocios en Estados Unidos que a los vendedores les está prohibido decir Feliz Navidad. Tienen que decir Felices Fiestas. No, ¿por qué? Porque puede ser un musulmán y entonces lo ofendés y por esto y por lo otro. Tienen que decir Felices Fiestas. Happy Holidays, no Merry Christmas. ¿Por qué? Porque hay una mente hostil, un rechazo frontal al pensamiento de Dios. Hay una mente carnal. Colosenses 2.18. Nadie os condene complacido en humildad y culto de los ángeles. Lo que no han visto, usurpando en vano, inflándose por la mente de su carne. Su mente carnal. Una mente que piensa en lo material. Que imagina cosas. Que lucubra cosas. Llena de imaginaciones sin ningún sentido. Esa es una mente carnal. Y una mente depravada también. Dice, y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Cuando no está la verdad de Cristo iluminando, la mente se deprava, se llena de mentiras y se pelea. Y lo da como un ejemplo, Pablo a Timoteo. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Es una mente. Es una mente que le lleva a pensar que tiene que aprovechar lo cúltico para generar recursos para sí. Hay una tercera razón. ¿Sí? Necesitamos estar prevenidos para no volvernos cautivos de las falsas filosofías. Necesitamos tener la mente de Cristo, sin ninguna duda. Necesitamos tener una mente bíblica. Necesitamos estar prevenidos, prevenidos, alertas. ¿Qué pasa cuando estoy estudiando y por ocupar lugar cierro la Biblia? O la cierro y la dejo y la dejo para el domingo. ¿Qué pasa? Que trae como consecuencia que lleno mi mesa de libros de literatura que no tienen sustento bíblico cuando estoy estudiando especialmente en una universidad circular. Yo siempre tengo que tener la palabra de Dios. Cuando hay algo que me sacude porque no es de acuerdo a lo que aprendí, voy a la palabra y la leo y me refresco. Y vuelvo a entender la autoridad de la palabra. Y entonces puedo tomar eso y aprenderlo, pero no asimilarlo como propio, sino decir esto es lo que piensan otros. Fíjense lo que dice Colosenses 2, 8, 10. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. La que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Cuídense, dice, cuídense. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Nosotros hemos recibido la plenitud de Cristo. Así que tenemos que cuidarnos de no ser cautivados por ninguna vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Tenemos que estar precavidos, prevenidos, atentos. Siempre tenemos que estar atentos. Cuando preparamos una clase para dar en el aula, tenemos que estar atentos. Cuando preparamos una clase para dar una materia, tenemos que estar atentos. Siempre tenemos la palabra de Dios aquí. Tres pasos para desarrollar una mente bíblica. En primer lugar, reconocer que la mente ha sido influenciada por ideas y paradigmas. Nos toca a nosotros, en el campo de lo académico, en el campo de lo académico, nos toca ver cómo van viniendo libritos, nuevas influencias, Bercóf y qué sé yo, y el otro, y Piaget. Y todos esos autores tienen elementos verdaderos, elementos interesantes. Pero, tenemos que estar cuidadosos porque influencian en nuestra mente. Y tenemos que estar atentos, cuidando de no dejarnos influenciar. Todas las personas tenemos ideas y opiniones, algunas de ellas son verdaderas y otras falsas. Yo creo esto, creo esto, creo esto, en alguna cosa me equivoco. Lo que no me equivoco es cuando pienso de acuerdo a lo que dice literalmente la palabra de Dios. Tenemos ideas que ejercen influencia en la forma en que vemos el mundo y, por lo tanto, en la forma como vivimos. Una chica familiar mía fue criada en la fe, pero luego fue influenciada en su carrera y por su novio en una filosofía ecologista. Y hoy, toda su vida, todo gira alrededor de un pensamiento ecológico. Está mal la ecología, no. Dios nos mandó señorear y no destruir la creación. Pero ese no debe ser el pensamiento dominante. ¿Qué pasó? No hubo Biblia, no hubo palabra y fue seducida. Y así pasa con muchos de nosotros. En poco o en mucho caemos bajo esa influencia. Y debemos aprender a identificar las ideas y filosofías que consideramos verdaderas y estar dispuestas a examinarlas a la luz de la Biblia. Volvemos a repetirlo. Hay filosofías, hay pensamientos, hay proposiciones que nos parecen verdaderas. Decimos, claro, qué interesante esto. Mirá vos lo que dice. Esto es verdad. Lo vamos a examinar a la luz de la Biblia. No vamos a decir, bueno, me parece que es verdad. Porque mi parecer es relativo, es flojo. Tengo que examinarlo a la luz de la Biblia. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Vuelva a pensar. Identifique las ideas y filosofías que no son bíblicas. O sea, acá no hay solamente un estar atento a ver si vienen, sino un estar avanzando sobre las filosofías e ideas que me proponen y buscar las que no son bíblicas para decir, subrayarlas. Esto no es bíblico. Con rojo, como quiera usted. Esto no es bíblico. ¿Por qué? Se opone a lo que dice la palabra de Dios. Nuestro gran problema no es la ignorancia, es creer en cosas y conceptos que no son verdaderos. Somos personas muy intelectuales, pero creemos muchas veces cosas que no son verdad. Y esas cosas que no son verdad las creemos porque no las hemos examinado a la luz de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que la Tierra era plana, que el universo giraba alrededor de la Tierra? Sería bueno ver la película de Galileo, la historia de Galileo, cuando la Iglesia Católica le decía, usted no puede decir lo que la Iglesia Católica no dice. Pero la Biblia dice, la Biblia dice que Dios está sentado sobre el globo de la Tierra. La Biblia dice que la Tierra es un globo. La Biblia dice que el sol sale y el sol se pone y el sol es más grande. Así que, bueno, ellos, los creadores, los fundadores de la ciencia moderna, usaban la palabra de Dios como lugar donde encontrar verdades que luego iban a descubrir, a redescubrir en la naturaleza. Vamos a hacer una serie de lecturas, algunas, yo voy a leerlo, lo voy a leer lento, pero ustedes después pueden analizarlo. Esto no, por supuesto, no es para que estemos mirando una por una. El naturalismo tiene la idea de que el universo ha llegado a ser gobernado solo por fuerzas y causas naturales. Eso es lo que vemos en la educación. El humanismo religioso enseña la creencia que los humanos son el centro del universo y que la felicidad de las personas es el valor más alto y para eso están las leyes. Pero es un humanismo religioso. Tiene viso de religiosidad, pero el hombre está en el centro. Tiene mucho que ver con la filosofía aristotélica. El dualismo sostiene la idea que la vida se divide entre el ambiente secular y el ambiente sagrado y que no tiene nada que ver el uno con el otro. Una vez, trabajando en una escuela, entre comillas, cristiana, le hablo del evangelio a una chica y el jefe de preceptores, yo era preceptor, me dice, ¿qué le hiciste? Y le mostré el camino de la salvación, le digo, porque esa chica está sola, está angustiada, necesita a Cristo. Eso es para la iglesia. Vos aquí tenés prohibido hablar del evangelio. La religión es el domingo. Nosotros somos una escuela. Cuidado con eso. Tiene que ver con una posición netamente, netamente satánica. El relativismo. Tiene la idea de que no existe la verdad absoluta. Tu verdad, mi verdad. La verdad está determinada por factores como la cultura personal, la etnia, el género. Cada raza tiene sus verdades. Cada género, el masculino, el femenino, tiene sus verdades. Cada cultura tiene sus verdades. No hay una verdad absoluta. No existe lo que la Biblia dice verdad. El postmodernismo promueve la idea de que no hay verdades absolutas, puesto que la verdad no existe una afirmación que conlleva una contradicción. La verdad no existe. Y eso, al decir que no existe, está diciendo que es verdad, que la verdad no existe. Y si es verdad que la verdad no existe, ya existe una verdad. Es interesante ese razonamiento contradictorio. El ecologismo es un paradigma que enfatiza la prioridad de la naturaleza y el ambiente. Y yo puse ahí Uritorco. Ahí van todos los ecologistas a ver el Uritorco, el Cerro Uritorco. O cuidar el ambiente, cuidar que no haya destrozos sobre el ambiente. Es buena la idea, es sana la idea, pero esa no tiene que ser la filosofía total de la vida. Forma parte de una filosofía cristiana. No es la filosofía. El cientificismo es la confianza en que la ciencia puede guiarnos hacia toda la verdad. La era científica. Todo salía de la ciencia. Y si no era de la ciencia, no era. Después tenemos el determinismo. Es la idea de que nuestras elecciones no son libres, pero que ha sido determinadas por factores químicos, ambientales, sociales y genéticos. O sea, yo soy... Esto tiene un poco que ver con el conductismo, ¿no? Yo soy el resultado de toda mi química. Ahora, ¿es verdad que funciona mi química? Sí, claro que es verdad. Es verdad que soy un ser químico, tengo reacciones químicas permanentemente, mientras lo estoy hablando tengo reacciones químicas. Se produce saliva, mis neuronas se están trabajando. ¿Es verdad? Eso sí. Pero no es eso lo que determina, porque yo soy criatura creado a imagen y semejanza de Dios. Este es el contenido de la imagen y semejanza de Dios, de la posibilidad de razonar. El tribalismo es un énfasis en la importancia de las etnias. Es la tendencia a sentirse muy ligado al grupo de gente al que se pertenece. Y esto es lo que está pasando en las guerras que vemos hoy. Hoy las guerras son un control de tribus. ¿Sí? Se pelean las tribus, se siguen peleando tribus contra tribus. Gracias a Dios en algunos países de África ya está sosegado eso, pero en Medio Oriente lo vemos, como shiítas, sunitas. Esto no tiene que ver con tribus, con familias que se pelearon cuando se separaron, como eran hermanos, se separaron, suni, suni, qué sé yo, y después empezaron a ser enemigos. Son como la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Los capetos y mamuletos, si no me acuerdo cómo se llaman. La historia de Romeo y Julieta, todos peleados por tribus. La familia tal con la familia tal, tipo mafia. Eso es el tribalismo que se da, que se da. El multiculturalismo, ¿sí? Es la filosofía que dice, bueno, tantas culturas como personas, como grupos étnicos hay, y eso es lo que manda. El pesimismo también es popular y se hace popular también en la iglesia en nuestros días. Estas son algunas expresiones de la filosofía moderna, de las filosofías que andan dando vuelta. Tenemos que estar atentos, saber identificarlos. Por eso la idea que tengo es que ustedes hajan un poco más, investiguen un poco más sobre cada uno de estos. Quizás cada uno se toma dos o una, si son un buen grupo, se toman una de estas facetas de la cultura del mundo, de la filosofía del mundo, y la analizan y después la comparten de manera más amplia. En tercer lugar, debemos reemplazar las ideas equivocadas o las falsedades por la verdad. Ladrillo de barro lo cambiamos por ladrillo de roca para que la casa sea firme, sólida. Efesios 4, 17, dice así que, les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Tenemos que dejar de lado los pensamientos frívolos. No tenemos que vivir como los paganos, que andan en tonterías. Efesios 4, 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Hay un ejercicio, hay un trabajo. No vivir, cambiarse la ropa, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y eso no tiene que ver con la ropa, con esta camisa. Yo tenía una camisa negra y va a dar mal para hoy, entonces pedí una camisa más clarita. No, no, eso no tiene que ver con la ropa. Tiene que ver, dice Pablo, el ropaje de la vieja naturaleza. El viejo hombre con sus hechos, ese hombre con el cual batallamos, Romanos capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me liberará del cuerpo de esta muerte? ¿Y qué es lo que debemos ser? Ser renovados en la actitud de la mente. Ser renovados en la actitud de la mente. Es fundamental una permanente renovación, a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Más que mis enseñadores he entendido por guardar tu palabra. Y vos, mi querido hermano, hermana, que estás enseñando y además que estás estudiando, vas a aprender, vas a ser más sabio y vas a comprender más y vas a poder enseñar mejor cuanto más leas, estudies la palabra de Dios. En cada era, y cada era, la tarea de la Iglesia de Cristo y de cada creyente en particular es examinar las ideas y después enseñar la verdad de Dios en cada área de la vida. Tenemos que, la Iglesia y nosotros como maestros y docentes cristianos, tenemos que analizar las ideas que vienen y ver lo que dice la palabra de Dios y enseñar la verdad de Dios en cada área de la vida. Hay verdades del reino de Dios para el matrimonio, maridos amados a vuestras mujeres, mujeres, esposas, están sujetas a vuestros esposos, hay toda una realidad, ahí la familia, la economía familiar, el trabajo, las leyes, la política, la filosofía, la ética, la física, la química, la agricultura, hay verdades del reino para todas las cosas. Porque la palabra de Dios no es un libro para la eternidad, sino es el libro para el pueblo de Dios, para el mundo, hoy, dando reglas para la vida justa en este mundo de hoy, que son las reglas que van a regir absolutamente en el reinado milenial de Cristo porque es la ley de Dios y proyectándonos a la eternidad porque ha puesto eternidad en nuestros corazones y aquel que le recibe le ha dado vida eterna. cuatro cosas entonces para hacer. En primer lugar, promover el pensamiento crítico, enseñar la importancia de la mente y del razonamiento. Cuando trabajamos con los chicos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué les parece? Deme su opinión, ¿sí? Trabajar eso. Tan pronto como se hizo de noche, este es un ejemplo muy lindo, ¿no? Hechos 17, 10, 11. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Fíjense lo que pusimos ahí en rojo. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Hay una universidad que se llama Berea, Berea University. ¿Cuál es la idea de esa universidad? Que todo el conocimiento que se enseña es examinado a la luz de la palabra de Dios. Por eso el nombre. No significa que en otros lados, no, no. Tiene que ser también en nuestra aula. Todo lo que enseñamos tiene que ser examinado a la luz de la palabra de Dios. En segundo lugar, en primer lugar, desarrollar un pensamiento crítico, cultivar, en segundo lugar, cultivar el hambre por la verdad. Todas las verdades. ¿Por qué? Porque toda verdad es verdad de Dios. Dice Colosenses 2.3, Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Los chicos van a preguntar. No hagan a un lado las preguntas de las realidades de la vida. Preguntan porque quieren saber y tienen que encontrar respuestas que tengan fundamento bíblico. Si hacemos a un lado las preguntas, estamos diciendo que no tenemos la verdad. Si les decimos no, no preguntes o no te metas, podemos decirle, mira, bárbaro esa pregunta, anótala o la anotamos y decir, después te la contesto, pero vamos a contestarla. No dejemos a nadie con una pregunta. Tratemos de contestar. Y si no, digamos, mira, no tengo en este momento respuesta, pero déjame que lo analizo a la luz de la palabra de Dios y te doy una respuesta bíblica. Porque si no contestamos, estamos diciendo que no tenemos la verdad o que las respuestas a aquellas preguntas verdaderas en la vida quedan fuera de la Biblia en algún otro sistema de creencias. Y entonces van a las vanidades. Y necesitamos ver que Dios tiene autoridad sobre todos los temas de la vida. Necesitamos nosotros ver que Dios tiene autoridad sobre todos los temas de la vida para nosotros y necesitamos ver que Dios tiene autoridad sobre todos los temas de la vida para nuestros alumnos. Tienen que verlo ellos. En tercer lugar, derribar fortalezas como el relativismo y el naturismo. ¿Sí? Naturalismo. Segunda Corintios 10, 4 y 5. Las armas de nuestra milicia, de nuestra contienda, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Jesucristo es el Señor y todo pensamiento debe estar cautivo a su persona, a su obra, a su palabra. Por lo tanto, debemos aprender las verdades bíblicas y cómo aplicarlas al cada día. Yo hoy tengo que caminar este día aplicando verdades bíblicas a conciencia. Alguien me dijo, haces una cosa 21 días y al 22 ya estás acostumbrado, se generó una costumbre. Pues entonces yo debo aplicar verdades bíblicas 21 días seguidos, la misma verdad para que no me olvide más de que esa es una verdad bíblica y debe ser aplicada. Debemos conocer las falsas filosofías y prepararnos para enfrentarlas, lo veníamos diciendo. No podemos no conocerlas, porque si no las conocemos, llegan a nosotros como ángel de luz, dice Satanás, que Satanás se presenta, y nos engañan. Cuando aplicamos las verdades bíblicas a la vida, cuando distinguimos las filosofías falsas, entonces podemos destruir fortalezas en nuestra mente, porque las fortalezas tienen que destruirse primero en nuestra mente. Esas son las fortalezas. Para llevar todo pensamiento cautivo a Cristo deben ser destruidas las fortalezas que las falsas filosofías crearon en nuestra mente. A medida que construimos simultáneamente un fundamento firme sobre la verdad. Y todo eso que lo vivimos personalmente lo debemos enseñar. Enseñar una cosmovisión bíblica exhaustiva. Una cosmovisión bíblica. Acá dice la palabra exhaustiva. Tenemos que tener una visión bíblica de toda la realidad en la cual nos toca vivir. Enseñar la soberanía de Dios en toda la vida y no confundirme con el dualismo separando algunas áreas de la vida entre lo sagrado y lo secular. Salmo 103.19. El Señor tiene afirmado su trono en las alturas. Su gobierno real domina en todo. En todo. En lo que llamamos secular y en lo que llamamos religioso. En todo domina Dios. Y nosotros somos sus hijos. Enseñar la naturaleza y el carácter de Dios así como su justicia, rectitud y amor. Salmo 86.15. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Tenemos que hablar de Dios. Tenemos que enseñar a Dios. Recuerden, la ciencia más sublime, el conocimiento más alto al que vale un hombre puede aspirar es a conocer un poco más a Dios, al Dios al cual llama Padre. Enseñar también los propósitos de Dios en la historia humana, lo cual implica el discipulado de las naciones. Dios tiene un propósito que se concreta allí en Apocalipsis capítulo 5, cuando toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando usted, todo el linaje, lengua y pueblo y nación ingnado su presencia. Ante el tribunal de Cristo, ahí va a estar ahí, todos quebrados, hombres y mujeres. La iglesia va a estar con Cristo, pero el gran trono blanco, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Una mente bíblica, una mente bíblica. ¿Por qué? Porque Dios hizo la mente humana para su gloria. Para su gloria. Desarrollar una mente bíblica significa pensar los pensamientos de Dios. Nosotros, nosotros, ¿eh? Tener su perspectiva en todas las áreas de la vida y comprender los tiempos en que vivimos. Otra vez, desarrollar una mente bíblica significa pensar los pensamientos de Dios. tener su perspectiva, la perspectiva de Dios en todas las áreas de la vida y comprender los tiempos en los que vivimos y qué tarea nos toca en esos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y terminamos. Primera Corintios 2.16 Pregunta interesante. Dice Pablo, ¿Quién conoció la mente del Señor para instruirlo? Al hombre. ¿Cómo conocemos la mente del Señor para poder instruir al hombre? ¿Cómo tenemos una mente bíblica? ¿Cómo tener una mente bíblica? Pues tenemos la gran llave. ¿Qué sigue diciendo Pablo? En cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo, reinando en plenitud en nosotros, nos muestra a Cristo, Cristo crece en nosotros, somos instruidos en toda sabiduría porque tenemos la mente de Cristo. en quien habitan todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Desarrollemos una mente bíblica. Trabajemos en nuestra vida y en la vida de nuestros alumnos para desarrollar una mente bíblica. Que Dios nos bendiga.